Hola mi gente y bienvenidos a mi canal. Este es la historia de una imagen en el reflejo. ¿Qué ocurriría si tras la muerte de tu hija, donas el cuerpo a la ciencia? Y una vez firmados los documentos legalmente, este cuerpo recibe un trasplante de cerebro y el cuerpo vuelve a la vida. Es aquí donde empieza el drama y sufrimiento de dos familias. Por un lado tenemos a Jill, la chica que muere y a la cual los padres donan el cuerpo a la ciencia. Y por otro lado tenemos a Alice, una chica que muere en un accidente junto a su padre, pero logran salvar el cerebro. Esta historia se centra básicamente en tres lugares. En el hospital, en la casa de Alice y finalmente en la calle. La madre de Alice le ha prohibido al hospital colocar espejos en la habitación de Alice. Sin embargo, Alice mantenía en su mochila un regalo que su padre le hizo en vida. Un espejo el cual tiene las tres iniciales ACS. No olvides estas tres letras que más adelante te voy a explicar su significado. Fue inevitable para Alice el que se le ocultaran todos los espejos tanto en el hospital como en su casa. Al final logró verse con el espejo que su padre le había regalado. Vio su cuerpo y no reconoció su nueva imagen. Por un lado Alice sabe que tiene una hermana gemela, pero no se reconoce físicamente, ya que en su nuevo cuerpo es de ojos oscuros, de un tono de piel totalmente diferente y con un cabello totalmente diferente al que ella tenía, así como también la forma de su cuerpo. Por otro lado tenemos a la madre de Alice, quien a pesar de todo aparenta de que todo está funcionando dentro de lo normal, pero por dentro es una madre destruida, ya que sabe que está viendo al cuerpo de una chica que no es su hija. Por otro lado tenemos a Jenny. Jenny es la hermana gemela de Alice. Jenny, a pesar de que está lidiando con el nuevo cuerpo de su hermana, ella siente que su hermana está muerta. Pasado el tiempo, Alice va caminando por la calle y se encuentra con el señor Jared. El señor Jared era el padre de Jill, la chica que donó el cuerpo a la ciencia. El señor Jared, al ver a su hija, le llama por su nombre, Jill. Disculpa, Alice, ¿cómo has estado? Con ojos llorosos, el señor Jared tiene enfrente de sí el cuerpo de su hija fallecida, el cual él donó a la ciencia. Alice toma la mano del señor Jared, siente su forma, su tamaño y su textura. Por otro lado, el señor Jared, al sentir la mano de su hija tocar la piel de él, siente que no es el cuerpo de su hija, muy a pesar de que sí en un pasado no era. Pasado este evento, el señor Jared llega a su casa y le cuenta el encuentro que tuvo con esta chica en la calle. Su esposa, la señora Jared, le pregunta cómo está Jill, a lo que el señor Jared responde, Jill está muerta, esa no es nuestra hija. Pese a que la historia no cuenta el significado de las tres iniciales ACS, el significado de ella es Alice Carolyn Smith. Espero que te haya gustado esta historia, una imagen en el espejo. Saludos.